El 16 de noviembre de 1955 nació Margarita Musto, actriz, traductora, directora y profesora de teatro. En el año 1982 egresó de la Escuela Municipal de Arte Dramático, trabajó con varios directores y uno de sus éxitos más relevantes fue Rompiendo Códigos de Whitemore sobre la vida de Alan Turnen, dirigida por su esposo, el recordado actor y director Héctor Manuel Vidal. Hizo cine y televisión, en Canal 10 trabajó en Los Tres y en 1993 Beatriz Flores Silva la invitó a protagonizar una historia casi verdadera, Pepita la Pistolera, donde por su trabajo fue galardonada en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y en el decimosegundo Festival Cinematográfico del Uruguay. Pepita la Pistolera, sin violencia y en forma muy cortés, realizó en Montevideo una serie de atracos en empresas de crédito durante varios meses de 1988. La policía tardó en dar con ella y en sus declaraciones decía que lo hacía para mantener a su hija, ya que su esposo estaba internado en un hospital psiquiátrico. Pepita fue rodada en video en lugar de 35 milímetros para reducir costos. Por este motivo se le dificultó su difusión en las salas de cine, pero fue muy bien recibida por el público. Gracias a Pepita y al dirigible otra película nacional de aquella época, fue que se consiguió un apoyo al cine nacional. Y Pepita, o sea Margarita Musto, hoy con sus 58 años de edad, es la directora artística de la Comedia Nacional. Uno como director tiene una gran participación en ese sentido, un gran intercambio con los directores. Mi palo, y yo vengo de la actuación, por lo tanto mi aporte principal yo pienso que debe ser desde ahí. Eso está profundamente ligado al trabajo de la dirección y también yo creo que yo tengo que ser el espectador ideal en cuanto a la comprensión y a la simpatía por el espectáculo, pero también representar las dificultades de comprensión del espectador y poder percibir, sentarme como un espectador exigente. Exigente y bonachón. Gracias.